Querido Papá Noel, para esta Navidad te quiero pedir muchos regalos, ya que, obvio, me los merezco. Me porto muy bien, ayudo a mi familia con los quehaceres de la casa, saco muy buenas notas en el colegio, soy muy buena alumna, no peleo con mis hermanos, soy un angelito, me porto re bien y soy muy agradecida con lo que me dan. Así que te pido un iPhone X, dos Mac, dos Play 4, quiero conocer a tus duendecitos, quiero mucha, mucha ropa, quiero juguetes nuevos todos los años, quiero probar todas las materias sin tener que estudiar y muchas otras cosas más, pero para eso te voy a hacer otra carta, así que creo que es todo. ¡Vamos arriba que hay que despertarse! ¡Cerrá el orto! ¡Ay, cómo me rompen las navideñas bolas! ¡없이! ¡Uy! ¡Nos a la cucha de tu madre! Correo navideño Como me joder las pelotas Querido Papa Noel Lo único que saben es pedir Y en las noticias de hoy Lo que todo el mundo se pregunta Papa Noel, ¿realmente lee las cartas de los chicos? No, 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 no Esta es una duda que se tiene hace tiempo Ya que los nenes no están recibiendo Los regalos que quieren ¿Qué te anda pasando, Papa Noel? Aparece Bueno, ya fue Voy a leer una carta, tengo que dejar de ignorar a los pibes A ver, ¿de quién es? María de Cebra Bueno, María A ver, ¿cómo te portaste este año? Bueno, a ver Querido Papa Noel Para esta navidad Te quiero pedir muchos regalos Ya que, obvio Me los merezco Me porto muy bien Ayudo a mi familia con los quehaceres de la casa Vamos a ver si es verdad A ver María ¿No me podés ayudar a ordenar la habitación? ¿Qué? Ni en pedo ¿No ves que estoy ocupada? ¿Qué? 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 Nena, escuchame una cosita Yo, yo ahora me voy al centro a comprar unas cosas Vos, mientras tanto, controlame la comida, ¿sí? No te pongas a boludear, no pelotudies Controlame la comida Que no se pase, ¿sí? Yo en 10 minutos vuelvo Vos, es lo único que tenés que hacer Sí, sí, está bien, ma Andá, andá Qué pesada En otras noticias El clima de hoy va a estar muy Ay, Dios Se anuncian unos 40 grados centígrados Me arrocé De toda la palabra Hola 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 María pendeja de mierda ¡Mierda! ¡María! ¡Marí! ¡Hija! ¿Qué querés, papá? No me podés pasar la zapatilla esa que está ahí al lado tuyo, ahí. ¿Cuál? ¿Esta blanca? Sí, sí, la blanca esa que está ahí. ¿Esta? Sí, dale, dale. Pásamela con cuidado, eh. No me la revolié. ¡Sí, tomá! ¡Pebola! Qué pendeja de mierda, eh. Si a mi hija ya le metió un balazo. ¿Vos qué opinás? Bueno, sigamos. Saco muy buenas notas en el colegio. Soy muy buena alumna. Me huele mentirosa. ¡Ew! ¿Qué? ¿Estudiaste para hoy? ¿Había prueba hoy? Uno, becerra. ¡Ew! Trajiste la lámina para hoy, ¿no? ¿Qué? ¿Qué lámina? Cinco, becerra. A ver, despejo la X. Si sumo... Ay, no, pará. Esta prueba es de literatura. No tiene nada que ver. No, no, profe, ya fue. Yo no entiendo una mierda esto. Cero. Otra vez. ¿Usted piensa seguir así todo el año? Sin estudiar, sin nada. Disculpe. A todo esto. ¿Yo a usted la conozco? María, ¿cuánto te sacaste en la prueba? Eh, no nos entregaron las pruebas todavía. Coño. Jodida la pendeja está. Ya me está dando miedo. Sigamos leyendo. No peleo con mis hermanos. Soy un angelito. Me porto re bien. No. Esta no te la crees ni vos. A ver, vos, Jorge, poneme play. Ya me cansé de estar tanto. Play, pausa, play, pausa. ¡Callate la boca, llengua! ¿María? ¿Vos de cacholida no agarraste mi remera? ¿La nueva? ¿La que tiene la rosquilla? Eh, no. ¿Yo no? ¿La tenés puesta? ¿La tenés puesta? No, no la tengo puesta. Mirá, mirá. Flaca, no me agarré las cosas sin preguntarme antes porque me pongo loca. Me pongo loca y te bajo todos los dientes. Bueno. No, no quise. ¡A mí no me grité, eh! A la computadora mío, a mí me lo pongo. ¿Qué? No, salí, salí. Ay, dale, tú se está liado a la computadora. Dejame a mirar, tío. ¿Qué? ¡No decís la barra! Le vas a decir a mamá, eh. ¿Qué le vas a decir? ¡Má! ¿Qué le vas a decir? ¡Coño de la maquina! No sé si te ocurra llorar fuerte porque si te escucha mamá te mato. ¡Aaah! ¡Eso será! ¡Se ocurre! ¡Coyate! 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 Posta. ¿Nadie la mandó un psicólogo esta piba? ¡Tama! A ver. Poné play, poné play. Toma, hija. ¡Feliz cumpleaños! Ay, mami Gracias Ay, me muero Es el nuevo El El 7 plus Yo te pedí el X El X te pedí, mamá El último, no, este es viejo Rica pasita Mirá lo que me regalas de cumpleaños Yo me porto bien, me saco buenas notas Soy una buena hija Y tú, para que me regales esto No, 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 para, para, para Esto se fue, se fue a mierda ¿Sabés lo que le voy a regalar a esa piba? Un balazo en el medio de la frente Lo voy a regalar Vamos, bossas Y tú, para, 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 para... It hands you Gracias por ver el video. 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 Gracias.